¿Qué significa la regeneración urbana de toda una zona de vías? Contempla la creación de un espacio intermodal que va a dar respuesta a las necesidades de conexión que tiene Irún, no olvidemos que es la segunda localidad más importante del territorio de Guipúzcoa y vamos a ir adaptándonos también las actuales instalaciones ferroviarias a las necesidades futuras derivadas de la llegada del tren de alta velocidad. Gracias. 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 Gracias.